¿Cuál es la primera vez que tengo un partido oficial como entrenador? ¿Cuál es la primera vez que tengo un partido oficial como entrenador? ¿Cuál es la primera vez que tengo un partido oficial como entrenador? ¿Cuál es la primera vez que tengo un partido oficial como entrenador? ¿Cuál es la primera vez que tengo un partido oficial? ¿Cuál es la primera vez que tengo un partido oficial como entrenador? ¿Cuál es la primera vez que tengo un partido oficial? ¿Cuál es la primera vez que tengo un partido oficial como entrenador? ¿Cuál es la primera vez que tengo un partido oficial como entrenador? ¿Y para el partido de mañana tienes más o menos pensado el 11? ¿Se va a aparecer al de los primeros 60 minutos en las cabezas? ¿Se va a aparecer al de los primeros 60 en Chipión? Pues te digo la verdad, como te dije el otro día no estaba nada preparado de cara a Puente Genil También porque la idea es tener varios planes dentro de lo que queramos plantear Y como te digo no hemos tenido tiempo para apenas llevar a cabo los dos planes de manera competitiva en nivel de partido Así que también tendremos que aprovechar esos dos partidos para lo mismo Así que la relación entre los partidos anteriores con el de mañana no tiene nada que ver Y bueno, mañana habrá cosas que se asemejan a lo de estos dos partidos anteriores y cosas que no ¿Qué importancia le da a los jugadores y qué importancia le da al club? No al partido de mañana sino a la Copa, el de la operación Nosotros tenemos una máxima desde el primer día que es lo que hemos intentado inculcar a los jugadores Y es que bueno, que no haya partido amistoso, no haya partido en el cual no le demos la importancia que tiene Que seamos ambiciosos, que seamos un equipo que siempre queramos crecer cada día Y mejorarnos cada día Y en ese sentido vamos a afrontar cada partido de la temporada Ya sea amistoso, sea de Copa o sea de Liga de la misma manera Así que bueno, te digo que mañana la intención de la plantilla al completo es de ir a por todas Y de sacar el mejor resultado posible Sin tener mucha polémica, el último partido oficial que jugó con una competición oficial de la Rehabilitación Andaluza Organizada por la Rehabilitación Andaluza Tuvo un arbitraje polémico en aquel partido en Marbella Que imagino que sabrás, aunque no estás aquí ¿Tiene miedo la plantilla a que vuelva a pasar eso en este partido? Aunque en este caso el árbitro nunca le ha quitado al club eléctrico Pues si te soy sincero ni hemos hablado de ese tema Además creo que dentro de nuestra filosofía está un poco, bueno, llevar a cabo de que el árbitro es un aspecto más del juego Que son humanos igual que nosotros, igual que nosotros cometemos errores El entrenador en su parcela, los jugadores en la suya a la hora de tomar decisiones dentro del terreno del juego Los árbitros también entendemos que tienen errores No queremos pensar nunca en la mala intención Y bueno, nunca nos vamos a intentar esconder en ciertas decisiones arbitrales Y bueno, intentamos pues que sea una circunstancia más del juego Y que no nos distraiga en nuestro trabajo Así que no le vamos a dar ninguna importancia en esta semana al posible arbitraje Y ni nosotros ni la plantilla así Así que en ese aspecto estamos tranquilos Me preguntó también por el calendario No sé si lo has visto salir esta mañana Lo acabo de ver, sí Debutáis en casa contra el Rota No sé si lo has visto que entre la jornada es a 4 y 5 Jugáis fuera contra el Ceuta Y luego aquí en casa ante el Jerez Club Deportivo Que en mi opinión son los dos rivales más fuertes junto a vosotros en el subgrupo Y entre medias hay un parón de un fin de semana No sé cómo lo valores Pues todo atípico Porque empezamos tarde, después de un parón muy largo O sea, el 18 de octubre empezamos la liga Jugamos cuatro jornadas y paramos Y bueno, a fin de todo es atípico Después creo que paramos otra vez un mes en diciembre Creo que es un mes completo prácticamente O veintitantos días Y bueno, lo que toca afrontar Es verdad que quizá a priori, como dicen los equipos fuertes, seamos eso Después siempre va a haber equipos revelación Equipos sorpresa que todos los años no hay Y que estén peleando también por estar arriba Pero bueno, lo tomamos que... Tenemos cuatro partidos que tomárnoslo a tope Habrá un parón que no sirve a los dos conjuntos para... O a todos los conjuntos como un respiro Para afrontar nuevamente la liga En otras tres, cuatro jornadas Así que son también situaciones atípicas Que nos encontramos todos nosotros como... Como novedosas, ¿no? Y en la cual pues tendremos que... Que nuevamente adaptarnos en cada uno de nosotros Al final pues creo que se llevará... El pato de la vuelca es mejor a todas esas situaciones Ya por último, el factor COVID va a hacer que allí en Puente Genil haya muy poca afición del Jerez Solamente de momento 50 entradas Imagino que aquí en Jerez muy poca afición del Puente Genil ¿Ese factor de cara a que aquí imagino que la afición del Jerez habrá más afición y estará un poco... En el sentido de la animación? ¿Puede ser clave la eliminatoria? Bueno, yo creo que el factor público siempre ayuda, ¿no? Si sabemos manejarlo Yo creo que, bueno, siempre gusta jugar con tu afición Con tu gente apoyándote Incluso hay veces que... Que tener la afición en contra también motiva, ¿no? Y el jugador necesita... De ese extra, ¿no? De motivación Ya sea a favor o en contra Porque el jugador que se crece en esas situaciones de... De adversidad, ¿no? Y la verdad que, bueno Que el fútbol está hecho como un espectáculo Y como tal, pues necesita la presencia del público Es muy frío y muy... Y muy lastimoso ver, pues, los campos vacíos O si no vacíos, ¿no? Con tanta separación Pero, bueno, es otra situación a la cual nos tenemos que habituar Y intentar acostumbrarnos Y, bueno, lamentablemente, pues Pierde ese encanto que tiene este deporte Esperemos que pase pronto Y que más pronto que tarde, pues Podamos tener nuevamente a toda nuestra afición Y a todas las aficiones Con la posibilidad de acudir a los terrenos de juego A vosotros Gracias, gracias Buen batido Me ha tocado el telazo Me ha tocado el telazo Me ha tocado el telazo